la actualidad política de nuestro país y en particular del Partido Nacional que renovó sus autoridades este pasado fin de semana y eligió al dirigente Pablo Iturralde como su nuevo presidente, recordemos que está ocupándose el cargo de manera interina, fue Iturralde el candidato de consenso, tras lo que fue la renuncia de Beatriz Argimon en su momento, allí Iturralde asumió de forma interina la presidencia del directorio. Y bueno, en estas elecciones que se concretaron el sábado, recordemos que hubo dos listas y el senador Jorge Gandino obtuvo tres votos en el directorio con su lista por la patria, la otra que fue la mayoritaria, la que obtuvo 18 lugares en el directorio, fue la que encolumnaba a varios sectores del Partido Nacional, que formó esta lista unitaria y que se gestó con negociaciones hasta último momento, de hecho. Y de todo esto vamos a hablar en los próximos minutos con Pablo Iturralde, que nos acompaña esta mañana en nuestro programa. Bienvenido Iturralde, gracias por acompañarnos. Gracias, bienvenido. Bienvenido, gracias por estar. Bueno, quedó confirmado como presidente del directorio del Partido Nacional, después de este interinato que, como decíamos, estuvo ejerciendo. Se habló mucho en los últimos días de que no se llegaba con una lista unitaria y que a último momento se iba con dos listas y esta propuesta del senador Jorge Gandini. ¿Cómo evalúa, en primera instancia, le pregunto, todo lo que fue el proceso y finalmente la presentación de estas dos agrupaciones para las elecciones del directorio? Bueno, primero que nada, para mí es un gran honor poder ser elegido como presidente del partido, un interinato o un mandato, digamos más que interinato de un año y pico, de fin de mandato, bueno, reafirmado ahora, para mí es un gran gusto. Después, todo este tiempo estuvimos analizando cómo comparecíamos, manejamos la posibilidad de sacar varias listas, después nos pareció a la gran mayoría de los sectores que debíamos dar una señal de unidad, compareciendo juntos y al senador Jorge Gandini le pareció que tenía que marcar los votos, bueno, hizo muy bien y dentro del partido, esto es una cuestión, o estamos todos de acuerdo o no hay lista única y está muy bien. Lo aceptamos como muy bueno y tuvo una muy buena votación. Estamos todos muy contentos, sobre todo porque tuvimos una votación de 93%, ¿no? 92,8% de los votos. Hace mucho que no había, yo no recuerdo otra votación con tanta gente participando, un sistema nuevo que lo fuimos imaginando para la época de la pandemia. Esa elección la íbamos a hacer en marzo, en aquel momento también teníamos más o menos encaminado todo el tema. Luego de, como la pandemia venía avanzando bastante, creímos que era mejor suspenderla, postergarla, llegamos a este momento que creo que nos encuentran en un clima muy cordial entre todos los sectores del partido. Hubo igual una discrepancia en este último momento con el tema del plazo para la inscripción, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el plazo para la inscripción de la lista está previsto en la carta orgánica y en la carta orgánica dice que se puede presentar hasta el momento que se instala la mesa. La mesa se instalaba a las 9 de la mañana. Como iba a ser virtual y a los efectos de poder enviarla a todos los departamentos, porque se votaba en todos los departamentos, los compañeros de la Comisión Electoral creyeron del caso, plantear un tiempo para que fueran presentadas las listas aclarando que si alguien pedía una prórroga se podía hacer. Incluso si no se hubiera dado la prórroga, al comparecer el sábado a las 9 de la mañana con una lista, debía ser aceptada porque la carta orgánica no limita este tema. Pero fue la propia Comisión Electoral la que postergó el plazo. Claro, pero ese fue uno de los planteos de Gandini, por ejemplo. Esa fue una discrepancia planteada por ser pregunto. Yo lo que le estoy diciendo es lo que prevé la carta orgánica y lo que resultó... No es nada nuevo entonces, digamos. No, no solo no es nada nuevo, sino que fue la propia Comisión Electoral la que postergó el plazo, entonces digo... Claro. ¿Y cómo evaluó usted y tu real... Tampoco es importante, me parece, el sistema de... Estábamos todos de acuerdo... ¿El sistema de inscripción? ¿Cómo es importante el sistema de inscripción, dice? Bueno, lo importante es lo que prevé la carta orgánica. No es un tema... No hubo excepciones. La carta orgánica dice que se presenta hasta el lunes de los nueve, pero... Bien. ¿Cómo evalúa usted, cómo quedó repartido ahora el directorio en cuanto a los sectores que están detrás del... Reflejando lo que opinan los convencionales del partido, que son 500 y están muy bien. Todos votan de acuerdo a su leal saber y entender. El partido es un partido de ciudadanos libres y por lo siguiente... Está mayoritariamente encolumnado detrás del presidente, digamos. Son sectores bien cercanos al presidente de la calle. Bueno, el senador Gandini también dijo en todo momento que acompañaba mi presidencia. Que me iba a dar un apoyo total en la presidencia. Venimos militando juntos hace más de 40 años en el partido. Somos parte de la generación del 83. Te le mostré una historia en el movimiento universitario, en las coordinadoras del movimiento por la patria, en el movimiento por la patria de Wilson. Tenemos una larga historia juntos y seguramente vamos a trabajar muy bien con él como con todos los demás sectores del partido, ¿no? ¿Y sorprendió la votación que tuvo por la patria? Votó muy bien, votó muy bien, fruto del trabajo fuerte que hizo. Y que además en dos años el mapa del partido se mueve. Bueno, eso... Los convencionales son libres. Digamos, a ver, porque de repente la gente no entiende del otro lado. La idea de la lista única era reflejar la expresión que habían tenido en las internas de 2019. Gandini en febrero avisó, justamente por los movimientos que habían habido dentro del sector que le había acompañado en su momento, quería sacar una lista propia porque entendía que podía sacar mayor representación de la que hubiera tenido si se iba con una lista única. En función de que Gandini tomaba esa determinación y existía la posibilidad de que él pudiera tomar más votos, la lista única iba a terminar teniendo menos representantes elegidos y ahí empezaba la discusión en cómo se había armado esa lista única y por eso hasta el final no se sabía si se iba finalmente con una lista de todos o iban a aparecer distintas listas. Por ejemplo, una de las preguntas era qué pasaba con el sartorismo, que iba a tener tres representantes, pero dependiendo de dónde se ubicaban, si iban a quedar adentro o iban a quedar afuera. Finalmente Sartori quedó... se enganchó. No, perdóneme porque me aprieta mucho ese tapabocas. Finalmente Sartori entró, pero dos de las personas que formaban parte de su agrupación y que en teoría iban a entrar quedaron afuera. Esa fue, digamos, la fórmula que logró habilitar que la lista única quedara junta y por otro lado Gandini. A ver, cuando la ciudadanía va a la elección interna, elige el candidato a presidente y 500 convencionales. Si ese candidato a presidente saca más del 40 con 10 de diferencia, queda ungido. Si no es ungido, resuelve la convención, quién es el candidato, y resuelve siempre quién es el candidato a vice. Ahí, en ese momento, que es 60 días después de los resultados, puede elegir el directorio. Si lo elige, seguramente en un momento tan cercano refleje el resultado de la elección. Cuando pasa tanto tiempo y van pasando cosas y habiendo cambios en la interna, y bueno, nosotros tenemos otro caso como el tema del fallecimiento de Jorge Larrañaga también, que seguramente incidió. Todos esos temas modifican un poco o pueden modificar la interna partidaria. Yo creo que en este caso así sucedió y es legítimo. Los convencionales no están mandatados y no tienen por qué obedecer a una corriente. Y además, cuando hay movimientos nuevos que actúan en forma, que tienen votaciones aluvionales, a veces pasa eso también cuando miramos nuevos candidatos o nuevos partidos, adentro de los partidos también, cuando hay movimientos nuevos, tienen una gran votación y luego se mantienen firmes o no. De todos modos, la mayoría de los sectores no creímos que fuera el momento de marcar los perfiles. El senador Gandini creyó que sí era el momento y es muy legítimo y así lo hizo. Y cómo hay que leer esa buena votación de Por la Patria, que representa un ala del Partido Nacional, y tomando en cuenta que algunos otros integrantes de ese ala wilsonista se metieron por el otro lado, como usted es uno de los que viene de ese tronco, o también hay un representante del Espacio 40, que también estuvo en algún momento también en esa posición. ¿Qué quiere decir eso en función de que el Partido Nacional siempre tuvo dos alas distintas? Y esta es una muy fuerte y muy característica que votó mejor de lo que se esperaba. Yo creo que esto es un tema bastante complejo. Para empezar, yo no comparto tanto la visión de que en el partido hay dos grandes alas. Yo creo que en el partido hay corrientes internas importantes que se reflejaron como cosas distintas muchísimo a lo largo del tiempo, sobre todo desde fines de la década del 20 hasta el año, hasta digamos más o menos hasta el 71. El partido vota separado como Partido Nacional y Partido Nacional Independiente desde el 30 hasta el 58. Luego volvemos a ganar cuando nos unimos y la gente entiende que la unidad es un factor importante. Y luego en el año 71 se produce la aparición de Wilson Ferreira Dunate, un líder revulsivo que venía desde el Partido Nacional Independiente, pero si bien venía del Partido Nacional Independiente, le ofrece la vicepresidencia a Mario Heber, el padre de Luis Alberto. Luego Mario no la acepta, se le ofrece a don Walter Santoro, que también fue presidente del directorio y que era un hombre del herrerismo. En su lista la integran muchísimos dirigentes herreristas y Wilson hablaba de la necesidad de aunar las dos grandes corrientes históricas del partido. Yo creo que no tiene quizás demasiado sentido trazar una línea divisoria. Y de hecho, lo que tú decías, Leonardo, yo provengo de los sectores wilsonistas, porque tengo un sector wilsonista la última vez, y sin embargo hoy, con mayoría de los sectores de todos, me llevan a la presidencia del partido. ¿Por qué? Porque en el partido hay una cosa distinta que se generó a partir de la reforma constitucional del 97. Es más largo el análisis, pero la reforma del 97, al eliminar las múltiples candidaturas, generó otra cosa mucho más vinculada a la unificación. En el año 97, el partido, con esa reforma en el año 99, el partido tiene una votación muy dividida, nos dividimos, tuvimos diferencias muy marcadas y por primera y única vez en la historia salimos terceros. Luego de eso el partido se presentó muy unificado. Y a Jorge Larrañaga en el 2004 lo acompañaron una cantidad de sectores arrendistas. Y en el 2009, a la calle Herrera, lo acompañaron sectores wilsonistas. En el 2014, en un modelo superador, el sector aire fresco lleva a Luis Lacalle, pero... Pero siempre fue una interna de Turalde entre herrerismo y el ala más wilsonista. O sea, siempre la interna se dio entre candidatos que provenían de las dos salas principales. Pero el principal dirigente de aire fresco es Álvaro Delgado, que tiene una notoria país herrerista. Entonces, en el año 2019, Javier García... El herrerista no lo quiso decir wilsonista. Vota la generación del 83, ¿eh? Vota con la calle Pou. Entonces, yo no creo demasiado que esa división que estamos marcando nosotros sea tan así. No lo visualizo tan así. ¿No existe más? ¿No existe más? No, no, a ver, son cosas que son... Fueron muy marcadas en un tiempo y creo que hoy hay distintas corrientes, pero no creo que el eje pase por ahí. Pongo algunos ejemplos. Pablo Abregala. Se formó siempre en el herrerismo. Votaba en la Alianza Nacional. Dejó de ser herrerista. Javier García, Álvaro Delgado. ¿Dejaron de ser wilsonistas? Los compañeros del mejor país que votaron... Votamos yo también en una alianza con la lista 71 con el herrerismo. ¿Dejaron de ser wilsonistas? Por eso decía, Gandini votó muy bien, pero hay otros wilsonistas que se han metido por otro lado. Después lo que le decía, si eso quiere decir algo, que en definitiva parece haber... Tenemos un presidente que viene, bueno, por ser hijo del presidente de la calle Herrera, por su origen familiar, digamos. Es cierto que él ha formado un grupo político más diverso. En su origen familiar también hay blancos independientes. Bueno, está bien. Pero no quiero reconocer que hay dos corrientes o que las hubo durante muchos años. No quiero reconocer. Opino que esas dos corrientes están muy relativizadas y creo que el pasaje del tiempo ha hecho que se dan de otra manera. Ahora, una de esas corrientes, el wilsonismo, que en los últimos años estuvo liderado o encabezado de alguna forma por Jorge Larrañada, como usted decía recién, la muerte de Larrañada hizo que eso quedara un poco... Huérfano. Claro, exacto. Huérfano es la palabra. ¿Ve ahora algún representante, alguien que pueda encabezar ese grupo de blancos que se identificaban con el wilsonismo, que ya no tienen al líder? Yo veo y más que nada elijo pensar en un modelo de trabajo que va a incluir muchísimas cosas, pero con relación a eso, yo le quiero pedir a los compañeros que las diferencias de los sectores las empecemos a trabajar en el año 2013. No las diferencias que no las trabajemos, los perfiles de los sectores los empecemos a trabajar en el 2023. Creo que este año, el año que viene, y gran parte del 23, tenemos que abocarnos de lleno a la tarea de gobernar, de preparar el partido. Y ahí, cuando se acerquen, cuando estén cerca las elecciones internas, bueno, van a venir los compañeros que quieren ser candidatos y bienvenidos todos los que quieran ser. ¿De gobernar o de auditar al gobierno? Porque el presidente de la calle POU antes de asumir había pedido que el partido fuera su principal auditor, de alguna manera. Bueno, pero es que eso, yo lo decía el sábado, el presidente nos pidió que el gobierno no se tragara al partido. Exacto. Y nos pidió que fuéramos custodias. Nosotros tenemos que ser los representantes del partido y dialogar con los ciudadanos. Yo tengo un plan de actividad que lo voy a presentar a los compañeros con una planificación estratégica, con un fuerte desarrollo del centro de estudios del partido que va a estar presidido por el ingeniero Felipe Arosena con una cantidad de actividades de formación para Montevideo y para todo el país. ¿Y el Partido Nacional de manera unitaria va a encabezar la defensa de la LUC? Porque, por ejemplo, Gandini por su parte ya ha comenzado. Eso es mucho más coyuntural. En el trabajo, sí, pero ya te la contesto, pero nosotros en la actividad que queremos desempeñar, queremos dedicar una semana al mes al Uruguay Profundo, queremos dedicar una semana al mes a Canelones, queremos dedicar una semana al mes a la actividad del partido en Montevideo, pero en los barrios, en Montevideo Olvidado. tenemos a Laura Raffo liderando un proceso para el Uruguay metropolitano con su centro de estudios. Bueno, me parece que todo eso es lo que nosotros tenemos que ponernos a trabajar, la formación de los jóvenes, la preparación de la comunicación y luego, también, temas culturales. Ahí, con relación a la LUC, el presidente nos citó al presidente de los partidos el jueves de la semana pasada y allí, bueno, planteamos una coordinación del accionar, una forma de pensar el trabajo en conjunto, pero ahí, los líderes son los compañeros legisladores, la bancada de legisladores de la coalición son los que tienen que llevar adelante ese tema. Me parece que son tareas diferentes. Después, el tema de los sectores es un tema que ojalá sea largo, que lo planteemos mucho más adelante y que los perfiles se desarrollen en otro momento. Pero no puede ser un problema, olvidémonos de la ideología o el pedigree de los dirigentes de cada uno de los sectores, no puede ser un problema que haya una alianza electoral que se coma todo el partido, en este caso liderada por todos, la corriente del presidente y que no haya espacio para que crezcan otras salas, eso no es un riesgo. ¿Cómo no va a haber, digo, yo creo que el partido siempre ha tenido dos corrientes o más corrientes, tendrá las que tenga que tener y los perfiles de los compañeros sean de origen Wilsonista o no, no se van a amputar el derecho que lo apoyen en la revista? No, no, yo soy Wilsonista, tú no me apoyes porque en el 71 Wilson tuvo una diferencia con Aguerrón, por favor. Me pregunto si para esa otra ala que hoy está muy disminuida del partido, más allá del posicionamiento ideológico, pero lo cierto es que hay una mayoría clarísima en línea a lo que fue la alianza que respaldó al presidente de la República, esa alianza que está disminuida no tiene que arrancar antes a marcar su perfil, como por ejemplo está tratando de hacer Gandini para no llegar al 2023 de una manera con esa pata del partido muy chica. A ver, a mí me parece que hay muchas cosas ahí adentro, de vuelta, dentro del movimiento todo, el espacio 40 es notoriamente de origen Wilsonista. Y notoriamente alineado con el presidente. Y notoriamente alineado con el presidente. Ya arrancamos diferente. No, no, por eso ahora estaba sacando el tema Wilsonismo, herrerismo, estaba sacando, estaba sacando, bueno. Gerardo Amarilla, nuevo miembro del directorio, es del movimiento nacional de Rocha, pero viene. Alejo Unpierre viene también de otras corrientes más vinculadas al Wilsonismo. Luego, Rodrigo Goñi, luego Álvaro Delgado, notoriamente trabajó con Volonté, con Manzala Obras, que eran herreristas que se sumaron a Wilson. Volonté era una herrerista que se sumó a Wilson. Me están nombrando todos los dirigentes que sí han tenido esa militancia que usted señala, pero que hoy por hoy están alineados en la alianza electoral que se llevó al presidente en la interna del partido como candidato. Creo que dentro de todos no es un sector vinculado al herrerismo, como dentro del Wilsonismo no es de los sectores de Gandini, de Alianza Nacional, y todo eso, no son sectores solo vinculados a eso. Wilson fue una cosa distinta. Wilson, uno de los puntales de Wilson fue el movimiento 28 de Abril, de Héctor Gutiérrez Ruiz, de Volonté, de Sumarán, todos esos Wilsonistas venían del herrerismo. Igual usted sabe que esperar al 2023 para que empiecen a aparecer los perfiles es bastante utópico, ¿no? Un año antes de la selección. Lo que pasa es que también es un tema de intensidad. Obviamente todo el mundo habla con todo el mundo y todo el tiempo en política hablamos de esas cosas. El tema es ¿cuál es nuestra agenda? ¿Es empezar a marcar los perfiles para diferenciarnos y llegar a la elección del 2024? Yo creo que no. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar intensamente en el gobierno para que la ciudadanía nos valore bien y logremos una reafirmación por parte de la ciudadanía para encabezar un nuevo gobierno. Bien. Tenemos que ser la editorial y así. Un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Es un gusto acompañarlos con mi tiempo. Bueno, gracias. Gracias. Atentos a cómo siga todo con su gestión en el Partido Nacional. Muchas gracias. Hacemos la primera pausa, amigos. Antes quiero agradecerle a nuestros amigos de la...